Ya este, de esta semana es el tercer día que estamos, gracias a Dios está fresco y sí, ya vendría a ser nuestro tercer año que estamos acá en la Expo Rural. ¿Y cómo han sido las experiencias anteriores? Las experiencias anteriores, y tuvimos una, vamos a partir que en el 2019 fue donde inició la pandemia, así que esa fue como la experiencia más rara, porque se corta toda la, se corta la Expo Rural a la mitad y se dice, de un día para el otro se vino la pandemia y bueno, como que se suspendió todo y estuvimos dos días acá nada más, y no conocíamos nada. Esa fue nuestra primera experiencia, después de dos años de pandemia, volvimos recién el año pasado y la verdad que hemos tenido muy buenas experiencias y también hemos tenido muy buenas oportunidades gracias al Banco de la Pampa. Bien, y ustedes obviamente tratando de, aquí en la provincia de Buenos Aires, ya al límite con Santa Fe, tratando de ofrecer productos y servicios, ¿qué es lo que ofrecen concretamente? Sí, nosotros ofrecemos el corte de chapa, rolado de chapa, plegado, nos dedicamos mucho a la cinguería y nuestros productos son muy variados y se adaptan a las necesidades del cliente. En cuanto a las experiencias y las visitas de clientes, ¿aquí vienen, se acercan, preguntan? Sí, por supuesto, sobre todo este año, aunque también, no me acuerdo si otros años lo habían hecho, pero tienen la particularidad que cualquier persona puede venir de otro banco incluso y puede acercarse y agarrar lo que vendría a ser la herramienta que nosotros tenemos, que es el compre pampeano. Eso lo puede hacer cualquier persona de cualquier ámbito y, bueno, eso también te da la oportunidad por ahí de salir afuera de la provincia. Por ahí entras a trabajar con gente de Buenos Aires, con gente de Córdoba. ¿Ya han tenido la experiencia en este sentido? Sí, sí, sí. Ayer justamente estuvimos con gente que es de Tres Arroyos. Bueno, gente de Buenos Aires generalmente y algo de Córdoba. Y con respecto a lo que ha sido el trabajo que han venido realizando post-pandemia, ¿se ha ido evolucionando? ¿Ha habido mucha demanda? ¿Cómo ha sido el traje allí dentro de lo que es la empresa, en el parque industrial? Con la pandemia creo yo que fue todo un traje medio raro. Fue bueno por un momento, fue malo por otros momentos, sobre todo por la inseguridad creo yo que causaba la pandemia y por todo esto también entre que había pandemia, hay inflación y hay materiales más que nosotros trabajamos todos, lo que es hierro. Por ahí las entregas, era todo complicado, pero en línea general... Y a partir de allí, a partir de la finalización de la pandemia, ahí se empezaron a expandirse. No, no, nosotros empezamos con la pandemia, yo creo que también la oportunidad que tuvimos fue gracias a ese momento, digamos, que fue tan así, tan raro, tan rápido todo. Bueno, ahora han recibido la visita del gobernador y obviamente de funcionarios del Ministerio de Producción también. Sí, recibimos la visita de todos ellos, estuvimos conversando con ellos, pero bien, bien dentro de todo, como siempre, de 10. ¿Qué expectativas hay para este año, más allá de la situación y el contexto que se está viviendo? Las expectativas que podemos llegar a tener nosotros son en líneas generales, bueno, de corto plazo, por cómo es todo esto, recién hace un año, menos de un año que se animó de la pandemia. A veces pasar un presupuesto a veces te resulta difícil, ¿no? Sí, pero bueno, eso se va viendo, lo que sí creo yo que puede ser una buena iniciativa para todas las personas y sobre todo para los chicos de mi edad, que bueno, aunque te digan que todo va mal y cosas, hay oportunidades y hay que meterle para adelante. Eso es lo que diría yo, no renegarse mucho y seguir para adelante. Bien, muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a vos, José María, y gracias al Ministerio de la Producción y a todos los que nos dieron la oportunidad de poder estar acá.